Hola a todos y bienvenidos a la nueva apertura, hoy tenemos en el canal esta magnífica lata de Sylveon GX Tiene ya un tiempo, es de 2018, así que salió hace 4 años, como podéis ver es Sylveon GX Así que serán ediciones de Pokémon Sol y Luna Aparte de la lata estaremos abriendo 6 sobres más de la última edición Resplandor Astral Sin más, empezamos Ya le hemos quitado el plástico a la lata y pasamos directamente a ver el contenido Si queréis ver el resto de las latas, las tenemos en el canal Tenéis que ir a los vídeos antiguos porque serán de hace 4 años más o menos Lo primero que podemos ver sería Sylveon GX con 200 de vida, es tipo hada Tiene cinta mágica y viento férico Después tenemos el código, que lo publicaré dentro de un par de horas por las historias de Instagram Así que si aún no me seguís en esa red social, os la dejo por aquí abajo Vamos ya con los sobres, tendremos uno de Tormenta Celestial Hace muchísimo que no abrió esta edición Otro más Uno de Invasión Carmesí Y otro de Pokémon XE Base Set Esta edición sí que tiene un montón de años Voy a echarle un vistazo a ver si veo la fecha Aquí lo tenemos, podemos ver que esta edición salió en 2014 Así que prácticamente tiene 8 años Casi nada Vamos allá con el primer sobre de hoy En esta edición de Pokémon XE había algunas cartas Full Art Eran de las primeras ediciones en las que empezaban a introducir estas cartas Full Art A ver si conseguimos alguna de ellas Un código Tres hacia delante Y empezamos con Super Poción Un Ilumis Amuleto Resistente Pawniart Un Spoing Skitty Energía Un Whiddle Energía Especial Energía Arcoiris Y la última será un... Wigglytuff Cien de vida tipo Hada Bombardeo de globos Y doble filo Separamos esta y pasamos ya a Invasión Carmesí Quería aprovechar para recordaros que si queréis comprar cartas Pokémon Podéis echarle un vistazo a la tienda de VanmeisterTG.com Allí encontraréis tanto las ediciones actuales Como reservas para las próximas ediciones Empezamos con Graveler de Alola Un Sinsino Tarjeta Roja Vistazo Aarón Corfish Un Ghastly Houndur Staryu Un Octillery Y la última será un... Primemade Bueno, la energía Por aquí se queda Creo yo que lo más interesante estará en estos sobres Vamos allá Empezamos con... Reportera de Televisión Hierba Vida Un Gorebiz Un Chinchou Gulpin Cacnea Un Torchic Shuppet Heliper Y la última será un... Shiftry GX 240 de Vida Tipo Planta Con... Desconcierto Y Paranormal No está mal La verdad es que es un Pokémon Que me gusta bastante Enseguida lo pasaremos a una funda Y... Vamos ya con el último sobre De Tormenta Celestial Empieza con... Un Colgo Un Pluslet Heliper Solrock Más grande guay esta ilustración Larvitar Whalmer Un Bellsprout Otro Chinchou Meditide Sabley Y esto también me encanta la verdad 70 de Vida Con... Ahondar Y Anulación Y la última carta será un... Banet No está mal Dejamos este aquí Y ahora sí Vamos con lo más interesante De la apertura Que serán... Seis sobres de Resplandor Astral El código de este primer sobre Lo reservaré Y lo publicaré Junto con el otro Por las historias de Instagram Dentro de un par de horas Así que... Cuatro hacia adelante Y empezamos con... Sheldon Uxie Un... Overquill Mistreibus Barboach Un Scyther Ibi Heracross Un... Snizzler De Hisui Se ve que Snizzle Tiene una evolución La verdad es que debería Siempre lo digo Pero debería pasarme ya El Pokémon Leyendas Arceus Que lo tengo un poco abandonado Y... Así conocería Pokémon como este Que la verdad es que no sabía Ni que existiese 120 de Vida Cargar y Escalar Y Cuchillada Garra La última carta será un... Overquill de Hisui Este Pokémon también Solo lo he visto en cartas Pero aún no lo he visto en el juego Y... Tiene bastante buena pinta Pasamos directamente al segundo sobre De momento no estamos teniendo mucha suerte Pero no me preocupa Porque ahora se vendrán las cartas Full Art Seguro que están a punto de aparecer Empezamos con un Token Uxi Overquill Sorbus Yanma Un Driflun Sudogudo Combi Un Ralts Choi Será la Reverse Y la última de todas Un... Absol Hollow Muy guay la ilustración Con 100 de Vida Tiene Catástrofe Espiral Bueno Catástrofe en Espiral Y Quebrantar Muy muy épico Se queda por aquí Vamos allá Otro código Y empezamos con B Sharp Pugli Aself Un Driflun Sudogudo Magnamite Un Ralts Snizzle Super Cute Naked Y la última Un Braviary De Hisui Separamos esta y tres últimos sobres La verdad es que Muy poca suerte Pero Hasta que no hayamos abierto el último sobre Conservo la esperanza Vamos allá Vamos allá Un Kurugli Aself Sheldon Un Killfish Oshawott Un Huthut Pawniard Pawniard Puchillena Glaceon Será la carta Reverse Y la última de todas Un Garchomp V Por lo menos ya tenemos otra carta Especial Con 200 de Vida Este tipo Dragón Tiene Garra Dragón Y Golpe Sónico Aquí se queda Y dos últimos sobres Por si no lo habéis visto Las primeras aperturas que hicimos de Resplandor Astral Fueron muy muy épicas Así que las tenéis en el canal Serían Los últimos cinco vídeos Más o menos Podéis echarles un vistazo Empezamos con Kirlia Lino Togetic Un Cypher Togepi Combi Chathot Un Cyduck La Reverse Será un Ibi Y la última de todas Un Regice Con Regipuerte Y Ventisca Tadura Estamos ya por llegar al final de la apertura Se viene El último sobre Estaba pensando en abrir un par de sobres más Pero creo que no hace falta la verdad Diez sobres Y nos han salido dos cartas GX Bueno Normalmente suele ser bastante más épico Pero creo que esta vez se va a tener que quedar así Porque este sobre Empieza con Lino Un Togetic B-Sharp Graulite O Graulite Bronsor Un Rufflet Killfish Raulite otra vez Ah no Era un Rufflet Y después Raulite La Reverse Será un Pawniart Y la última de todas Un Regice Con Regi Puerta Y Cuerpo Pesado Esto ha sido todo en cuanto a la apertura de hoy La verdad es que como he dicho No ha salido mucha cosa interesante Pero eso puede pasar A veces sale de todo Y a veces pues Un Shiftry y un Garchomp Haremos un repaso Esta era la carta promo Podemos ver que hace un tiempo Marcaban Las cartas promo De arte alternativo Digamos con esta De aquí Pero creo que dejaron de hacerlo Hace ya bastante tiempo Después tenemos Shiftry De Tormenta Celestial Y Garchomp De Resplandor Astral Esto ha sido todo en cuanto a la apertura de hoy Espero que os haya gustado Y nos vemos este viernes con más Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!